Hola, 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 probando 1, 2, 3 Probando 1, 2, 3 Esperamos que ya me alcance a escuchar bien Decente Y todo tranquilo Hoy vamos a hacer un mini repaso con un par de cosas que vimos en la clase pasada Vamos a ver un poquito de code splitting Alguna técnica que más concretamente en React se llama la clase Y que el abro de la puerta es algo bastante más complejo Que se llama suspense Y vamos a intentar ver un poquito de React Native Para que vean que tampoco es la cosa tan más diferente del mundo Y con lo que ya aprendieron React Native se aprende un par de días Ok Esperen a que esta cosa cargue Lo mismo que siempre, al menos durante las últimas pares de clases Este canal de YouTube se los recomiendo muchísimo Y la página asociada también UI.d 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 Últimamente les digo que están sacando varias cosas relacionadas con React Router Pero hace un par de semanas estaban hablando de bugs Y hace un par de semanas más estaban hablando de JavaScript Entonces es una fuente bastante buena para aprender cosas Sobre todo si le sabes bien al inglés Ahora, otra cosa, antes de seguir con el ya tan característico repaso Quería hablarles de un tema un poquito más complejo Y no porque sea complejo Sino porque quiero que se den cuenta de que ya saben tocar con lo que les enseñé Ya saben tocar temas bastante complejos Bueno, hace mucho tiempo vimos componentes controlados y componentes no controlados O en inglés, controled y un control de componentes Recordemos que los componentes controlados lo que hacían era tener un estado interno Y entonces cada vez que cambiaba alguna cosa, cada vez que se escribía algún texto o lo que sea Agarramos ese evento, actualizábamos el estado y otra vez continuábamos Y un componente no controlado simplemente mostraba la interfaz, el usuario escribía cosas y demás Y React se atoraba por así decirlo O sea, le damos un event handler Justamente cuando íbamos a enviar el formulario Cuando íbamos a cambiar de página o así Es decir, en un componente controlado nosotros en React sabíamos en cada momento Cuánto valían nuestros datos Cuál era el string que estaba poniendo el usuario en un textbox o cosas así Mientras que los componentes no controlados eran al revés React nunca sabía nada hasta que le enviábamos el unsubmit Y entonces ahí es donde averiguábamos toda esa información Podemos crear algo intermedio en esas dos cosas Y este fragmento de código debería explicarlo bastante bien Este fragmento de código propone un componente que se llama Suggestive Checkbox Y les explico cómo funciona conceptualmente Antes de que nos pongamos a hacer cualquier cosa vamos a explicarlo de manera conceptual ¿Qué es lo que hace esta cosa? Imagínate que tú tienes un checkbox, ¿no? Obviamente como todos los checkboxes puede estar encendido o apagado, ¿no? Checado o no checado Ahora, React se va, o sea, nuestro componente va a ser el encargado de manejar esa información Pero, 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 pero tenemos un prop especial que se llama CheckIt Entonces, si en algún momento este prop es True Lo que vamos a hacer es ignorar cualquiera que sea nuestro estado actual Y cambiar el componente a True Y si esta cosa es falso, vamos a cambiar cualquiera que sea nuestro estado actual y vamos a cambiarlo a falso Ese es el plan Es decir, tú como componente te controlas esta información Pero si tu padre o tu ancestro te dice que esta cosa tiene que estar checada ahorita Bueno, la checo Ya si el usuario la quiere deschecar, no hay ningún problema Entonces, ¿cómo se hace esto? Igual que los componentes controlados La información la vamos a mantener dentro de un estado En este caso le llamamos de manera súper original Estado y C de estado Y originalmente Que esté en lo que nos dijo nuestro padre, ¿no? ¿Verdadero o falso? Y vamos a ignorar esta parte Y aquí tenemos un handler bastante sencillito Que lo único que hace es tomar un evento Y cambia el estado al event.tagit.check Entonces, si nada más tuviéramos Checked, onChange y esta cosa Esto sería un componente controlado de toda la vida Ahora ¿Qué es esta parte de acá? ¿Y qué es lo que nos hace este checker? Bueno Paso 0, vamos a crear un ref Recordemos que los refs originalmente fueron creados Para almacenar información de algún DOM Por eso se llaman ref Referencias a uno del DOM Pero lo podemos ocupar para más cosas En este caso, por ejemplo Vamos a hacer un ref Cuyo valor inicial sea checker ¿Ok? Este ref va a almacenar su valor O sea, puede cambiar todos los props Y esta cosa y demás Pero checker Bueno, este ref va a tener la información que tenía Y ya Hasta que alguien lo cambie Va a tener esta información ahí, ¿no? Entonces, cada que cambió Vamos a hacer este if Oye El valor actual de checker Es exactamente igual Al que Yo tengo ahorita aquí guardado De no ser así Quiere decir que En algún momento Checked cambió Y más nos vale Poner este checkbox En verdadero o en falso Entonces hacemos eso Y cambiamos el valor del ref Es un código Relativamente raro de entender Pero una vez que entiendes la idea Es bastante interesante Ahora Este mini ejemplo Es simplemente para que se den una idea De cosas muy complejas O sea, si le preguntan a alguien Que trabaja de manera normal Con real Que si saben que es un componente Semicontrolado Seguramente les va a decir que no Pero Ya saben leer este código Ya saben que es un useState Ya saben que es un ref Ya saben cómo se ocupa Ya saben controlados Y no controlados Entonces más o menos Como que pueden ir pegando Pedacitos de A ver, tal vez pueda ser esto Y tal vez pueda ser esto Y tal vez pueda ser esto Entonces Nada más Este fragmentito Es simplemente para que se den cuenta De que con lo que ya saben Pueden averiguar conceptos Mucho más complejos Este es un buen resumen De lo que hacía El componente que vimos ahorita Déjenme muevo mi cabeza Para que se pueda ver Ahí está Este componente maneja En su propio estado Lo inicializa Y es el dueño Pero Si la persona que está Renderada este componente Cambia de cosa Quiere decir que Él quiere el control Vale Le deja el control Pero nada más una vez A partir de ahí Él vuelve a tener el control otra vez Es medio rarito de explicar Pero Quédense con esa idea Ahora sí Vamos a dar El súper clásico Repaso de todos los días Rápido Esto porque ya fueron Hace dos clases React Context Bueno React Context Viene en parejas Permite crear context Y usar context Bueno Un context Es un valor Que quieres que esté disponible No solamente O sea que esté disponible Para ti Y para tus hijos Y para los hijos de tus hijos Y para los hijos de tus hijos De tus hijos de tus hijos ¿No? Entonces Tú creas un contexto Un contexto Es una variable de JavaScript Puede ser lo que tú quieras ¿No? Un boolean Un string Un número Un objeto Una función Lo que tú quieras Lo creas Con Create Context Y si tú Tú Hablándome De alguno de los componentes Hijos O nietos O demás Descendientes De aquel componente Que crea el context Quiera leerlo Basta con hacer Use context Le pasas el context Y ya está Esto lo vimos Hace como dos clases A rato me voy a poner A actualizar las clases De YouTube Porque voy bastante Atrasadito con eso Bueno React Hooks Esto ya lo vimos también Ya vimos que hay Los tres básicos De toda la vida Estados Efectos Context Y ya vieron los tres ¿No? Esos no son los únicos Que hay Para nada Son los únicos Que hay Tenemos reducer Que lo vimos En la clase pasada Y ahorita le damos Un repasito Calvac y memo Que lo vimos En la clase pasada Y le damos ahorita Un repasito Use ref Que les quiero decir Que en el 90% De los casos Lo van a ocupar Para Obtener El nodo de DOM En ese momento Pero lo pueden ocupar Para cualquier cosa Es simplemente Un use state Que cada que lo cambien No se renderá El componente A veces Eso es lo que Ustedes quieren hacer Y los últimos tres de abajo Use imperative handle Use layout effect Y use debug value Tienen sus usos Y si se quieren poner A leerlo Adelante Pero la verdad Es que no es nada Eh Súper común Nunca lo he O sea Nunca lo he ocupado En la vida real Así que Úsenlo a su descripción Eh Ahora sí Lo que sí hemos visto De la clase pasada Y que yo quiero Que les quede Muy claro Son los reducers Reducer es un término General General de programación Funcional Y de hecho Su nombre viene por Ahí Ahí está Por el reducer De los arrays Recuerden que Creo que así lo vimos Al principio Al principio Del curso Que vimos Punto map Punto filter Y punto reduce Y si no Pues búsquenle Punto reduce Es súper famoso Pero la idea es Que un reducer Es una función especial Que recibe El estado actual Una acción Una variable Algo que le vas a modificar Y te regresa El nuevo estado Y ya Por ejemplo Podemos hacer aquí Un reducer Que lo que vaya haciendo Es sumando Toma el estado actual Le suma el nuevo Que me dieron Y te regresa La suma Entonces Y Así está UseReducer Es la forma De hacer esto Dentro de React Y vamos a explicar Un poquito A qué me refiero Con esto UseReducer Es simplemente Un useState Con más cositas Recordemos Con useState Te regresa Dos cosas El estado actual Y una función Para cambiarlo Con esa función Puedes hacer dos cosas Puedes pasarle El nuevo valor Que tú quieres O puedes pasarle Una función Que toma el valor actual Y te regrese El valor nuevo Y el problema Con useState Es que puede ser Medio complejo De manejar Porque Puedes pasarle Cualquier cosa Puedo tener Un estado Que signifique Número de dólares En mi cuenta Y nada me impide A mí Como programador De frontend De algún pedazo De mi aplicación Mandar a llamar A sedState Con menos uno O con menos veinte Nadie me lo impide Entonces seguramente Si lo haga Va a salir un montón De bugs por ahí UseReducer Lo que nos permite Es evitar eso UseReducer Lo que hace es Decir mira Solamente vas a poder Cambiar tu estado Así, así Y así Y así Por ejemplo Puedes decirle Nada más quiero que Te voy a permitir Cambiar el estado Y vas a poder pasar Un string que se llama Increment o decrementa Y ya Tú nada más vas a pasar esto Yo me voy a encargar De hacer todo lo demás O puedes decirle Ah bueno Me vas a pasar un incremento Y me vas a decir por cuánto O decrementa por cuánto Y cosas de así Entonces UseReducer Para el mundo exterior Se ve muy parecido De useState Recibe el estado actual En este momento Y una función Para cambiarlo Esta función La llaman dispatch Es terminología De cómo se llama Y dispatch Lo único que hace Recibe acciones Y tú puedes definir Las acciones ¿Dónde defines Las acciones? Es una función Que se llama reducer Un reducer Es una función Que toma el estado actual Una acción Y que te genera Un nuevo estado Y esto es un resumen Rápido de Redux Porque el Redux Está súper complejo Aquí puedes ver Por ejemplo El reducer No es exactamente El que hicimos Pero uno muy parecido En este caso Es un reducer Del contador De toda la vida Que siempre hacemos Y tienes varias acciones Puedes incrementarlo Decrementarlo Resetearlo a cero Y cambiar De cuánto en cuánto Vas a ir saltando Según yo Es bastante autoexplicativo El código Un reducer Toma el estado actual Y una acción Y te regresa Un nuevo estado Si le pusiéramos Stepscript Sería incluso más claro Para la persona Que lo está leyendo Si quieren saber más de esto La clase pasará Al rato Lo subo a YouTube No se preocupen Igual está En Facebook En cualquier momento Entonces En algunos momentos Si son cosas sencillas Conviene usar un useState Si son cosas complejas Conviene usar un useReducer Es el El resumen rápido De todo esto UseMemo Lo vimos nada más De pasadita Y lo vamos a volver a ver Nada más de pasadita Porque Es bastante autoexplicativo Vamos a regresarnos Un poquito A esto A ver si Aquí está Este es un componente De React Ahorita vamos a olvidarnos Sobre que es lo que hace Es simplemente Un componente de React Y este componente Está usando hooks Entonces a fin de cuentas Es una función Cada que yo Yo React Quiera saber Que UI Tengo que mostrar Voy a correr Este componente Y ya sea Le voy a cambiar Los products O voy a hacer otra cosa Bueno Y correr este componente Es ejecutar esta función Línea a línea Hasta que tenga JSX O un null Entonces Todo esto Todo esta Esta función Cada línea de esta función Se va a ejecutar Cada vez que nuestro componente Se vuelva a render Este if Se va a ejecutar Cada vez que nuestro componente Se vaya a render Siempre 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 En la medida de las veces No se preocupen No es mucho La pérdida de performance Que tenemos Pueden hacerlo Pero a veces Tú estás haciendo Un cálculo muy raro O cosas así ¿No? Y O sea Por ejemplo Puedes estar llamando Una función Que se llama Calcular los primeros mil primos Y calcular los primeros mil primos Siempre te va a regresar El mismo valor Porque las primos De van a cambiar Por más que la vuelvas a llamar Una y otra vez En cada render Te va a regresar La misma información Entonces ¿Cómo evita React En los momentos En los que de verdad Tú funciona La que estás llamando O el código Que estás ejecutando Es muy muy pesado ¿Cómo evitamos Que se ejecute eso Cada render? Ah muy fácil Con useMem Memo de memorización Memorization Entonces Lo que hace useMem Es Le pasa una función Generalmente Esperamos que esta función Sea algo muy pesado En términos de performance De hacerse Si no Lo pegas ahí Y ya está Pero supongamos que es algo Súper complejo En este caso Va a estar representado Por una función Que se llama ComputeExpensiveValue Y ComputeExpensiveValue ¿Quién sabe qué hace? Pero es algo muy complejo Muy tardado en el tiempo Entonces En este caso Vemos que para Ejecutar a ComputeExpensiveValue Necesitas pasarle Una A y una B Bueno UseMemo Igualito que UseEffect Le puedes pasar Una regla de dependencias Que quiere decir Solamente ejecuta Esta función Cada que cambie A y B Si la A y la B Es la misma Regrésamela Ya te sabes del valor Regrésalo Entonces Ese es un resumen Muy básico De cómo funciona No es muy común Encontrar UseMemo Porque casi nunca Hacemos nada Súper complejo Computacionalmente hablando Pero si en algún momento Lo haces Y ves que está muy lenta Tu aplicación Ahí está UseCallback Es bastante Bastante más ocupado Y ahora si Me voy a detener Un poquito más A hablar Específicamente De UseCallback Pasa cierta cosa Nuestro componente De React Se va a renderear Cuando pasen dos cosas Cosa uno Que Se actualiza el estado Recordemos que tenemos Variables de estado Ya sea con UseState O con UseReducer Y cada que los actualicemos Hay que volver a Renderar el componente Para saber cuál es La nueva interfaz Va a mostrar Esa es una forma De volver a render Al componente Y la otra forma Es que Las props Las propiedades Que le pasamos Al componente Cambian Si las propiedades Que le pasamos Al componente Cambian Entonces El componente También se tiene Que ejecutar Porque ahora Quién sabe Cuál es la interfaz Que tenga que mostrarse Entonces Esto funciona muy bien Funciona muy bien Nada más Hay un pequeño Detallito Vamos a verlo Con código real De hecho Vamos a irnos Aquí Y yo que sé Vamos a irnos A una clase Relativamente antigua A ver A ver A ver ¿Cuál puede estar buena? ¿Cuál puede estar buena? no, esto está muy sencillo vamos a irnos a la de Pokémon a ver también está bastante sencilla vamos a tener que irnos a algo más complejo por ejemplo la de Spotify vamos a irnos aquí por ejemplo a ver, déjame ver si encuentro algún fragmento en el que no puede ser que esta cosa nunca lo haga déjame buscar algún ejemplo en el que tenga bastante sentido hacerlo no, pues mira, no lo encontré vamos a tener que inventarnos un ejemplo completamente desde cero déjame pensar súper rápido en algún ejemplo en el cual se pueda entender por qué tiene sentido usar a Use Calvax ok, ya se me ocurrió una idea a ver, vamos a guardamos esta cosa de acá y la pegamos aquí index.html a ver este, me voy a quitar todo esto ah mira, aquí tienen a su counter y como se utiliza un reducer y aquí tenemos el mismo counter pero hecho con con clases vamos a botarnos todo esto y vamos a hacer dos componentes un componente llamado que en este caso lo único que renderé sería algo que se llama name vamos a tener aquí un name name y un set name es igual a react.useState por defecto que no tengas nombre ¿no? y aquí le pasamos el set name bueno aquí vamos a ponerle handle change name recordemos lo mismo que siempre hacíamos siempre ¿no? déjame hacer esto más grande para que se pueda ver tenemos un evento que hace e.target.value y le hacemos set name a esto ¿no? y ya está handle set name entonces aquí es un return 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 y ya está y ahora hay que hacer este componente ¿no? el name el componente name name va a ser también relativamente sencillo lo único que vamos a regresar va a ser un input que tenga un on change y vamos a llamar aquí vamos a llamar aquí y a ver creo que así ya funciona creo vamos a ver si esto funciona hay que copiar esto aquí y copiar esto aquí y copiamos aquí y copiamos aquí aquí está tenemos esta cosa y escribe a ver no es un no es un una aplicación súper compleja pero ahorita les va a quedar claro por qué lo ocupamos vale mira vean esto vamos aquí a componentes y tenemos aquí un componente llamado name que tiene un estado y el estado se actualiza ¿no? siempre tiene el el valor actual de nuestro estado y name en este caso no tiene estado básicamente el DOM es del que manejar el estado y nada más tiene una sola propiedad handle change name y ya es el único caso entonces así de manera lógica tendría sentido que esta cosa nada más se renderara una vez ¿no? porque solamente va a renderar un input que no cambia y un set name que no cambia ¿no? porque la función siempre es la misma de hecho podemos darle aquí console.log rendering name para ver cuántas veces se actualiza esto vamos a resetear esto vemos que mira una vez se hizo pero es que cada vez que yo escribo algo se vuelve a renderar este componente ¿por qué se vuelve a renderar este componente name una y otra y otra y otra y otra vez? si lo único que tiene o sea no tiene estado entonces no se puede volver a renderar porque le cambiamos el estado lo único que le hace volver a renderarse es que cambia set name ¿y por qué cambia set name? aquí es un poquito más difícil de explicarlo porque es sobre cómo trabaja JavaScript pero la idea es que recordemos que app se va a renderar cada que cambie el estado no tiene props pero tiene estado cada que cambie name se va a volver a renderar y entonces cada que se vuelva a renderar creo una nueva función que se llama handle change name y se la paso aquí cada que se rendería esto es una nueva función una y otra y otra y otra vez pero si te das cuenta esta función no debería de cambiar siempre la misma función a pesar de que le estaba redefiniendo una y otra vez siempre la misma función así que ¿cómo le podría hacer aquí? bien si nos vamos a la cosa más sencillita del mundo podríamos usar a useMem recordemos que useMem nos permite evitar recalcular lo mismo una y otra y otra vez si lo que quieres calcular es un valor perfecto funciona bien useMem pero casi siempre lo que vas a querer recalcular es un callback entonces puedes usar useCallback no te preocupes si te puedes apresar un rédito puedes darte cuenta de que puedes implementar useCallback en términos de useMem pero un desastre ¿no? react.use callback bueno ¿y qué es useCallback? ah pues un callback en este caso es este y cada cuánto lo quiero volver a definir ah pues con que lo definas una vez basta ¿no? porque esta cosa nunca va a cambiar no hay que hacer nada entonces basta con que lo haga una sola vez ¿no? vamos a ver si esto funciona se ha renderado una vez y ahora se está renderando una y otra y otra y otra vez ¿por qué? ¿por qué se sigue renderando una y otra y otra y otra y otra y otra vez? a pesar de que metimos esto dentro de un useCallback ¿no? y esta cosa le dijimos que funciona exactamente igual que un useState que nada más lo vuelva a recalcular una sola vez al principio ¿no? porque no tiene dependencias entonces esto debería de funcionar de hecho déjame ver qué es lo que estaré haciendo mal aquí debería de funcionar una sola vez ¿eh? porque porque pues setname tiene que ser el mismo setname siempre ¿no? muy curioso muy curioso ok este es un bug que no me esperaba y que no estoy muy seguro sobre cómo resolver en este preciso momento ¿eh? eh 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 se ejecuta cada que cambie setname pero ¿por qué debería ejecutarse ahora si yo le estoy diciendo que nada más ejecuta una sola vez? qué bug tan más raro ¿eh? qué bug tan más interesante y qué bug tan más raro pero ahí sí estoy completamente eh sin ninguna idea de cómo poder corregir esto así que voy a hacer lo clásico que dicen siempre sus profesores en clase en el que lo voy a poner a investigar y voy a ver por qué esta cosa no funciona como debería funcionar y ya lo vemos después pero supongamos que funciona en este caso si hubiera funcionado use callback tiene sentido ¿no? déjame ver que me haya hecho algo raro ah es exactamente lo que estoy haciendo aquí literalmente esto ¿eh? mmm quiero creer que no es esto pero ¿quién sabe? vamos a ver oh sí claro 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 aquí el bug clásico de react ¡ay! qué divertido es esto a ver esto es el callback que queremos regresar y lo que recibe use callback es una función que te regrese el callback que tú quieras regresar ahora entiendo por qué son flechas y flechas sobre flechas que regresan flechas ahora sí ya funciona ahora esta cosa solamente se rendirá una sola vez porque la función es siempre la misma ahora sí ya funciona bonito como debería funcionar este es un ejemplo muy sencillo pero intenten extrapolar no más cosas puede ser que este componente llamado name tenga que hacer mil cosas mostrar mil componentes y cargar un montón de lógica y demás ¿no? entonces más te vale evitar volver a renderar un componente si no necesita volver a renderarse la mayoría de las funciones que les pasamos aquí a handle change name casi siempre las vas a tener que meter dentro de dentro de un use callback para que todo tenga sentido porque si no va a ser un desastre aunque claro en general si no tienes problemas de performance ni siquiera la metas en un use callback yo diría porque si te das cuenta complica un poquito más la elegibilidad de qué demonios es esto ¿no? pero bueno la clase pasada también vimos clases voy a hacer una pausa porque acabo de ver una pregunta que lleva aquí un ratito de Eric pregunta si tenemos muchos datos para algún componente como es json para generar una sección o un paquete de idiomas nos conviene tenerlo en el mismo el mismo componente de un objeto o crear un nuevo componente con los datos o alguna otra forma ok voy a ver si te entendí tu pregunta si tienes muchos datos para algún componente nos conviene tenerlo en el mismo componente en un objeto o crear un nuevo componente con los datos o alguna otra forma o sea si tienes mucha información entre un componente ¿qué hago? la dejo toda en el componente o la separo en componentes chiquitos la vida es de balances ¿no? hay momentos en los que convendrá dejarlo todo ahí metido hay momentos en los que convendrá separarlo yo diría que intentes empujarte a ti mismo por separar las cosas en cosas un poquito más chiquitas simplemente para hacer las cosas más legibles pero o sea tu aplicación de React teóricamente podría ser un solo componente gigante sería bastante complicado de hacerlo pero de que puedes puedes hacerlo así así que no hay una respuesta definitiva regresando al repasito rápido a ver si me da tiempo de hacer todo lo que quería hacer el día de hoy en la clase pasada también vimos clases que era la forma en la que se manejaba React antes lleva unos dos años de esto de hooks entonces los otros seis años de vida de React ha trabajado con clases y la idea era bastante sencilla de hecho era una clase de hecho si no la borré aquí tiene que estar aquí está era una clase que tú le ponías el nombre que tú quisieras nada más que con mayúsculas al principio por favor y extendía o sea heredaba de una clase que te otorgaba React que se llamaba React.component bueno y tenías un constructor como cualquier clase y le pasabas bueno el constructor recibía propiedades se las pasaba de super podías aquí declarar tu estado nota que el estado en este caso es un disk punto estado y nada más tenías un estado por componente entonces todo 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 tu estado tendría que estar en ese ahí por eso generalmente era un objeto porque si no era imposible organizar generalmente de un componente no se almacena el estado de cinco o seis cosas conceptualmente hablando entonces habría que meterlo en un objeto de cinco o seis propiedades y tiene un único método que vale la pena hacer bueno que tienes que hacer a fuerzas que se llama render y no es muy difícil detener lo que hace render render lo único que hace es regresar algo de de html y ya ahora tú podías tener funciones exactamente igual que en cualquier clase estos son métodos métodos de cualquier clase en este caso el método increment va a llamar a disk.setState va a ser una copia igualita excepto por una propiedad count que la va a cambiar por disk.set.count y disk.set.step y lo mismo va a ser en decrementar ahora por cómo funciona disk en javascript hay que hacer esto en el constructor pero era un desastre tarde que temprano se puedan trabajar de esto les va a tocar trabajar con clases pero no es algo súper divertido y obviamente igualito que en android teníamos algo que se llamaban life cycles o ciclos de vida y eran funciones que se ejecutaban en cierto momento por ejemplo tenías el constructor que se ejecutaba cuando se creaba el componente tenías render que se ejecutaba cada que había que volver a renderar el componente tenías component need mount que lo que te decía era oye acabo de crear el componente por primera vez en pantalla algo que tenga que hacer get drive the state from forms que se ejecutaba cada que cambiaban las propiedades y lo que tú generalmente tendrías que hacer ahí era leer las nuevas propiedades y actualizar el estado should component update creo que su nombre lo dice clarísimo component update también lo mismo cada que el componente se renderara y demás creo que era bastante sencillito esta forma de trabajar todo con clases nos daba la gran limitante de que no podíamos compartir código si yo escribía cierto pedazo de lógica en una clase no se lo podía pasar a otra clase era bastante complicado entonces había dos formas de hacer esto una bueno de compartir información una era algo que se llamaba render props que era básicamente tener alguna propiedad que se llamara render o on render o como lo quisieran llamar que fuera una función que recibiera este valor que tú no podías conocer y que te regresara algo de JSX por ejemplo deck router hace mucho tiempo downshift o forming era la forma en la que lo ocupaban y higher order components era una forma bastante parecida tú tenías un componente y suponías que tenías una propiedad yo que sé tienes la propiedad history y entonces tú hacías tu clase como si este prop te la pasaran a pesar de que nadie te iba a pasar pero tú suponías que te lo pasaba alguien y lo que hacía higher order components era encapsular tu componente para que ahora sí ya no recibiera esa propiedad y higher order component fuera el componente que te la diera es bastante complicado de entender pero nada más para que cuando vean estas palabras la normalidad no se asusten son cosas que hace mucho tiempo existían bueno ahora sí ya después de un buen ratito vamos a ver otra cosa nueva ya no son muchas cosas nuevas pero básicamente está casi casi así que cierra los temas centrales de React recordemos cómo está ahorita funcionando nuestra aplicación o las aplicaciones que estamos haciendo tú escribes tu código en React este código de React es Javascript es código que se va a ejecutar en el cliente y tú utilizas algo como Webpack o Snowball o Parcel o lo que tú quieras un Bundler para comprimir todos los archivos que tú tienes en un solo archivo este archivo generalmente no es ligero en el mejor de los casos 20, 30, 40 kilobytes en el peor de los casos 400 kilobytes o 1 o 2 megas entonces es un montón de Javascript ahí dentro la ventaja es que una vez que tengas el Javascript ahí dentro todo lo demás es instantáneo moverte entre página y página ya vimos cómo funciona nuestra aplicación de música era instantáneo porque todo el código ya lo teníamos era simplemente moverte de aquí para allá entonces por un lado está bien hacer esto porque una vez que descargaste todo el código de Javascript todo es instantáneo no hay que esperar a que se recargue la página o esperar al servidor o algo así todo funciona instantáneo pero a veces puedes enviar un montón de Javascript en especial cuando haces una aplicación muy 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 grande por ejemplo supongamos una aplicación de banco y dentro de la aplicación de banco hay un módulo que te encarga de que tú puedas abrir tu cámara y escanear un código web para pagar la mayoría de la gente que habla de la aplicación de banco o la página web del banco no va a querer hacer eso pero el código tiene que estar ahí porque es una cosa que nuestra aplicación nace entonces originalmente si siguiéramos solamente lo que conocemos ahorita pues nuestra aplicación pesaría un montón pesaría 3 4 o 5 gigas bueno gigas no perdón megas 5 megas y la primera vez que alguien entrar a nuestra página se tomaría una eternidad cargar pero una vez que cargó ya sería todo instantáneo y entonces alguien se dio cuenta de que podíamos balancear estas dos cosas de una mejor manera diciendo que por defecto íbamos a enviar todo pero que había una forma de decir oye este código no lo envíes todavía al cliente solamente cuando lo pidas se lo envías pero antes de que no te lo pidas no se lo envíes por ejemplo podríamos poner esa característica que hablamos hace ratito de la fotografía en esta como que barrera para que originalmente no se lo enviamos al cliente y por lo tanto nuestra aplicación cargue muchísimo más rápido pero que si en algún momento alguien muy poquita gente lo va a hacer va a darle click al 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 botón de tomar o abrir cámara ah bueno entonces descargamos la lógica para poder abrir la cámara y así ya tenemos lo mejor de dos mundos tenemos un código en javascript que hace sentir todo instantáneo pero tampoco le estamos enviando un montón de código a nuestros usuarios que nos necesitan ahora sin tanta filosofía hablemos de reglas es muy sencillo entenderlo básicamente esta técnica les acabo de explicar ahorita en 5 minutitos es algo bastante famoso que se llama code splitting o separar código esto no es único de react es verlo hace view lo hace angular prácticamente seguro que lo hace y demás todos los frameworks modernos lo hacen y la forma en la que lo hace react es muy sencilla muy muy sencilla aquí está el nombre por si lo quieren buscar y también dentro de las cosas que generalmente pongo tengo un par de apuntes de code splitting ahí que según yo les van a interesar entonces la idea es que no tengamos un solo archivo .js donde esté toda nuestra aplicación porque puede ser que haya un montón de cosas que la gente normal no va a querer entonces la separamos como que en lo principal y en los módulos extra y ya esto es básicamente lo que les acabo de explicar lo mismo y ya está un codiguito rápido de como lo hace react primero que nada veamos react lazy vamos a hacerlo esto igualito que como lo habíamos hecho vamos a hacerlo con un ejemplo pero antes vamos a explicar el ejemplito de aquí react lazy recibe una promesa de algo que eventualmente será una url en este caso no es el import es una función que regresa al import sintaxis de javascript esta cosa ni siquiera es sintaxis legal pero esperamos que como en un par de meses ya sea sintaxis legal pero casi todos los bundlers web aquí demás lo utilizan de una becha entonces react lazy recibe una función que regresa a un import y ya aquí está tu componente entonces para el mundo bueno para tu aplicación de react este componente funciona igual que cualquier otro componente lo único que tienes que hacer es que tienes que meter tu componente especial dentro de algo que se llama una barrera de suspense y lo que va a pasar es esto si cuando quieras reentergar este componente el código ya se descargó pues se reentería y ya está pero si no se ha descargado el código entonces va a ser como un error y va a llegar al suspense más inmediato y va a ejecutarse el código fallback en este caso va a mostrar un div que diga loading mientras se descarga una vez que se descargó ya está otra vez del other component corriendo creo que es bastante claro pero aún así vamos a hacer un par de ejemplitos por ejemplo vamos a hacer el ejemplo con la aplicación de música vamos a irla descargando de una vez porque esta cosa según yo se va a tomar su ratito en cargar eh jejeje CD Music eh ya no me está esperamos que no se tome mucho tiempo en descargar todas las mil cosas que necesitamos pero mientras tanto vamos a ver la aplicación aquí de cómo se ve eh nuestra aplicación tiene un montón de cosas y lo que vamos a hacer es que la ruta de search por defecto no la vamos a enviar eh a los usuarios solamente hasta que alguien quiera ver la ruta de search entonces se la vamos a enviar ese va a ser el plan ahorita de lo que vamos a hacer ¿no? entonces esperemos a que esta cosa cargue eh sigamos esperando alguna pregunta mientras tanto vamos cosa carga vamos cosa carga eh entonces vamos a hacerlo de una vez el código para que vayamos avanzando en algo ¿no? lo que necesitamos de React es algo que se llama suspense y lazy entonces este componente que se llama search no lo vamos a importar en este momento sino vamos a a tener un componente que se llame search que sea lazy y que sea una función que regrese esto esto importa ahí está así es como funciona esto entonces este va a ser un componente para toda la vida bueno no es un componente normalito de hecho puedes verlo aquí es un lazy exotic component pero básicamente funciona igual ya está turn start entonces voy a quitar esto nada más de un instante para que se regrese todo a como estaba antes y podamos ver cómo funciona todo esto antes vamos a abrir aquí la barra de búsqueda y en este caso ahora vamos a abrir la pestaña de network para ver cuántas llamadas se van a hacer a nuestros clientes bueno nuestros servidores vamos a esperar a que esta cosa inicie para que se vea y ya está todo cargado y listo vamos a volver a recargar esto y aquí está podemos ver que descargó un par de cositas pero todo el bundler está nada más aquí entonces nada más tenemos no sé si se alcanza a ver por el tamañito pero nada más tenemos un main punto cero y ya es ahí donde está toda la información no hay nada más cuando yo me muevo entre estas partes todo es prácticamente instantáneo entonces vamos a editar esto ahora sí para que ocupemos code splitting primero que nada voy a quitarle esto básicamente lo que hacía aquí era nada más hacer esto una sola vez de hecho podría haber fácilmente hecho esto y la primera vez que nuestro componente aparecía en pantalla por favor moverlo a search pero ya no voy a hacer eso y ahí quiero moverme por favor a la ruta por defecto y vamos a darle control z z z bueno entonces otra vez regalamos a suspense y a lazy entonces convertimos esto en un componente lazy así lazy es una función que regresa un import de este componente y ya ahora hay que meter todo esto dentro de un suspense en este caso creo que tendría sentido el suspense aquí recuerden que suspense tiene un fallback en este caso podemos hacer el mismo loading la carita feliz y tres puntitos y cerramos el día y dentro metemos esto y todo esto lo metemos aquí dentro entonces ahora si ya todo funciona tenemos nuestro componente exótico y dentro está dentro de un suspense y vamos a ver que es lo que pasa import inmodel bundle a ver que pasó aquí ah claro esto tendría que ser el último componente que importamos porque primero van los imports y después va nuestro código ya está aquí está podemos hacer esto más chiquito y podemos ver que por defecto cuando le cargamos la página tenemos me about y demás aquí la primera vez que le di a search hubo que descargar más cosas pero fue muy muy rápido entonces prácticamente no se vio así que vamos a hacer esto vamos a meternos aquí vamos a deshabilitar el caché y por aquí tiene que haber un botoncito que diga que tan voy a simular mi velocidad en este caso voy a simular que estoy en un 3G muy lento entonces vamos a recargar nuestra página y vamos a ver cuánto tiempo toma que cargue todo ahora sí está tomando su ratito porque estamos simulando que toma mucho tiempo en cargar nuestra página tal vez se me fue la onda con la velocidad vamos a suponer que es un 3G rápido otra vez dará un 3G rápido a ver ya está ya acabó ya cargó el componente principal podemos volvernos por estas páginas y no hay ningún problema no descargamos nada pero cuando le damos search vamos a descargar cosas ahí está no sé si lo vieron pero como no hay mucha cosa que descargar el paquete es muy pequeño 3.4 kilobytes pero se descarga entonces puedes tener 1 o 20 o 500 search es un componente sencillito pero podríamos tener aquí dentro un componente que ocupara mapas o música o que tuviera que descargar un montón de cosas entonces si tienes una pedazo de tu aplicación que no mucha gente utiliza y que es muy pesada utiliza BlackLazy y ya está este componente de suspense va a ser mucho más importante en el futuro se los juro pero según yo es bastante sencillita esta idea ¿no? y ya última cosa que quiero platicar el día de hoy más o menos antes de que se me vaya y el tiempo es React Native bien todo lo que hemos visto ahorita de React es React puro y original ¿no? es React para la web que utiliza JavaScript y alguien se dio cuenta de que esta forma de escribir código era muy bonita muy útil le gustó mucho la programación declarativa y se pusieron a pensar oye en ese momento en los teléfonos móviles podías escribir cosas con Java que es un lenguaje bastante feo o con Objective-C que es un lenguaje incluso más feo entonces habría una forma de que se pudiera hacer mejor y entonces se pusieron a trabajar en portar el comportamiento de React para los dispositivos móviles y así es como nace React Native React Native si es un framework no es una librería como React si es un framework y tiene más cosas ¿no? pero sigue básicamente la misma filosofía de React si aprendiste uno el otro se aprende muy muy rápido es ocupado en un montón de lugares la aplicación de Tesla Discord Skype Instagram partes de Facebook Uber Eats hay un montón de aplicaciones hechas con con React Native entonces no se preocupen tiene bastante soporte y no solamente está React Native sino que hay gente que está escribiendo cosas sobre React Native por ejemplo yo hay un proyecto que me gusta mucho que se llama Xbox que lo que hace es básicamente tú escribes código como si fuera React Native y Expo lo compila a o React Native o a React normalito entonces con el mismo código con exactamente el mismo código en este caso es código de React Native puedes correr en Android en iOS y en la web lo cual está bastante bien ah y Expo te facilita muchísimo el proceso para la iniciación entonces la verdad si quieren empezar a hacer el desarrollo móvil y les gustó lo que están viendo ahorita de ver súper recomendadísimo Expo también es ocupado por un par de empresas relativamente grandes entonces hablemos de Expo vamos a entrar a la página de Expo para que lo vean expo.ello lo descargaría yo pero me va a tomar su ratito entonces nada más quiero que que lo vean le damos en Get Started aquí está esto era lo que yo quería aquí tenemos un fragmentito de una ventana donde tenemos aquí código vamos a hacer esto un poquito más grande a ver si se puede ver esto es código de React Native se ve bastante parecido ¿no? vamos a seguir importando React pero como estamos en React Native ya tenemos HTML hay que hacer nuestro propio HTML entonces la gente de React Native tiene elementos cosas como en vez de div se llaman views en vez de span se llaman text y tampoco tenemos CSS completo es una cosa casi casi igualita a CSS pero tampoco lo tienes por completo la única cosa que si permanece intacta es JavaScript ¿no? entonces tenemos una función por ejemplo que se llama app y en este caso app regresa a hundir o algo parecido a hundir que tiene ciertos destilos en este caso los tenemos aquí en otro archivo y ya ahora este es genial porque de este lado tenemos varios simuladores ¿no? por ejemplo puedo ponerme aquí a editar jejejeje y una carita feliz y esto se actualiza en vivo y en directo pero es que no solamente es esto es que Expo te permite hacer tres cosas te permite que tengas un código QR en el que descargando la aplicación de desarrollo de Expo puedas verlo en tu teléfono corriendo al instante o puedes ocupar algún emulador por ejemplo un emulador de iOS y puedes ocuparlo en tu dispositivo iOS o en un simulador que tiene corriendo la gente de Expo se toma su ratito pero vamos a ver si carga esta cosa up to play ahí está está cargando y ya tenemos aquí un iOS chiquitito en el que podemos ver nuestra aplicación corriendo si no me equivoco esta cosa tiene cosas como botones por ejemplo y puedes ahí tener tus botones de prop title ahí también se enoja contigo entonces hay que ponerle un título my ahí está vamos a ver si carga y ahí está tenemos un botoncito al estilo iOS podemos abrir Android y vamos a ver si carga relativamente rápido esperemos a que cargue aquí podemos ver que estamos corriendo dentro de Android y esperemos 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 y aquí está el botón el botón por defecto de Android si quieres lo sacamos de este texto para que tenga un poquito más de sentido y ya entonces podemos hacer exactamente lo mismo que hemos hecho de hecho podemos hacer algo así como count set count la cosa que siempre hacemos react.useState de 0 y entonces aquí podemos poner el título de de count is bueno ya hay que hacer esto esto plus count y aquí supongo que tendrá un onclick y si tienes un onclick lo único que hay que hacer es set count igual a count más uno count más count más uno y vamos a ver si esto funciona esperamos a que se recargue esto démosle sus segunditos vamos a cargarlo en web porque en web siempre es muchísimo más rápido cargar y se está contando pero no se está actualizando déjame ver qué es lo que podría estar mal no sé si será el onchange curioso a ver vamos a cargar este de aquí lo vamos a pegar aquí ponerle click me vamos a hacer el botón ah claro falta el const ahí ya lo vi ya lo vi ya lo vi gracias a la gente que me lo escribió y aquí está un const y ahora sí esperamos a que esta cosa se recargue ahí eh 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 const to date es igual a una función toma esto de acá y aquí esto de aquí y aquí ese era un bug lo encontramos pero hay más porque ahí sigue más sigue habiendo más bugs click me click me click me esto es una string que dentro de count is ¿por qué estará así? ¿eh? más uno ese gira sí que no me lo vi venir ¿eh? a ver que está mal que está mal que está mal que está mal es un click vamos a ver que si se está ejecutando nuestro código porque chance y el updater nunca se están mandando a llamar eh alert here nunca se está mandando a llamar ¿por qué? porque así se ven los de alert alert jiji y aquí lo podemos ver ¿no? pero aquí no se está mostrando entonces este botón no tiene un un click vamos a buscarlo a ver en la documentación oficial ¿cómo se llama esta cosa? eh botón react native on click vamos a ver todo eso nos pasa por no leer la documentación eh on press me encanta como les cambiaron los nombres ok vamos a hacer esto y aquí está el on press y ya le puedo quitar esta alerta porque seguramente sí funciona así ahí estás on press y ahora como vimos este código va a funcionar en todos lados va a funcionar en la web va a funcionar en Android y va a funcionar en iOS vamos a esperar a que cargue nuestra aplicación en Android eso sí los simuladores son relativamente lentos entonces puedes ver que se toma su ratito de encargar pero ahí está podemos checarlo en iOS entonces todo lo mismo que vimos states reducers context todo eso funciona básicamente React Router también está para los teléfonos móviles entonces podemos darle click aquí varias veces podemos ver que se está aumentando todo bien aquí tenemos nuestra primera aplicación de iOS y podemos ver que es igualito hacerlo en web y el state sus updaters nada más que hay que acordarse de cómo se llaman las cosas aquí se llama un parés pero la idea se parece mucho y ya tienes un montón de cosas metidas dentro de Expo por ejemplo vamos a ver a los documentos y para ver todas las cosas que ya tienes a tu disposición si estás usando Expo puedes añadir imágenes crear botones hacer la opacidad compartir una imagen poner un splash screen podemos tener tiene que haber aquí está la pie referencia para identificación para assets para manejar información local storage podríamos llamarlo así para el calendario para qué tan brillosa está la pantalla para la batería si quieres acceder a los contactos si quieres hacer un data and picker si quieres acceder mira aquí por ejemplo está el data and picker de iOS y el de Android si tú quieres trabajar con los haptics si quieres hacer algo con este con pagos con cualquier cosa entonces tienes un montón de cosas un montón de cosas pero un montón de cosas alertas dimensiones clipboard aquí hay miles de cosas entonces puedes poner a trabajar con ellas y a jugar con ellas y ya ese es un buen resumen de lo que es React Native les digo se va a tomar o sea hay que aprender sus nombres especiales para los elementos de HTML hay que aprender cómo se maneja el CSS que se parece parecido así es como se ve no está tan diferente dir ello entonces vamos a hacer esto más grande se puede entender bastante fácil y ya ustedes ejecútenlo jueguen con él les recomiendo si nunca han hecho alguna aplicación que le empiecen a hacer Exponexpo que hagan el contador que hicimos ahorita porque es muy divertido pueden hacer un montón de cosas y van a ver es mucho más sencillo que trabajar con Kotlin y con Objective-C tal vez SwiftUI ahí se la lleva y Flutter también ahí se la lleva entonces está bastante bonito ahora con esto ahora sí oficialmente ya estamos listos para como que el segundo parcial de cosas interesante de React básicamente ya se sabe toda la librería de React cualquier función que está dentro de React ya se la conocen ya saben que son los hooks ya saben que son las clases ya saben que son useState useEffect los reducers ya saben que es del context ya saben que es React.lazy suspense fragment ya no son nombres que parecen chino ya los entienden ya hicimos un proyectito relativamente chiquito pero decente entonces ahora que siguen no nos quedan muchas semanas de clases también me quiero tomar una ocasión de diciembre y supongo que ustedes también entonces ¿qué se les antoja hacer? ¿quieren hacer más proyectos? ¿quieren que veamos a Svelte? porque llevo muchas clases diciéndoles de ah no en Svelte eso es mejor en Svelte tal aquello y en Svelte tal cosa entonces si quieren podemos dedicar una clase o media clase para jugar un ratito con Svelte y que vean que para aplicaciones sencillas es bastante más sencillo que React ¿quieren trabajar con alguna librería en específico de React? por ejemplo Chakra o quieren trabajar con Rich o con cosas así también se pueden hacer ¿quieren aprender cosas de CSS como Tailwind hacer aplicaciones bonitas y cosas así también lo podemos ver o quieren cosas más de Back y ver cómo se comunica el front y el back y los permisos y cómo se envía el JSON y sobre todo un tema muy importante y de actualidad es GraphQL y yo creo que GraphQL es una forma muy buena de interactuar con el Backup entonces ustedes pónganse a pensar en qué es lo que se les gustaría hacer y a ratos si me acuerdo hacemos una encuesta y ya vemos qué es lo que se hacen para las siguientes clases más proyectos y más cosas lo más seguro es que sí o sí les hablo un poquito de Tailwind y les hablo un poquito de Svelte porque son dos proyectos en los cuales creo firmemente pero ya ese es el resumen también podemos hablar un poquito de WebAssembly y si quieren programarse sus aplicaciones con Rust también se puede ver entonces creo que estamos bastante tiempo y ya prácticamente esto es todo lo que tienen que saber de React ya 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 pueden literalmente ir a poner su currículum ahí pueden buscar si quieren a YouTube entrevistas de trabajo de React y van a darse cuenta de que ustedes seguramente ya saben mucho más de la más que la gente que está aplicando para esas entrevistas así que no se sientan preocupados todo estará bien y ya al rato les digo que les pongo la la ¿cómo se llama esto? la encuesta les voy a dejar hacer un mini proyectito chiquito nada más para ver que también saben qué es la tab los reducers o cosas así y ya nos vemos